¿Dónde está? Cuando tú te vas Hay una cosa que no paro de pensar Cómo te mueves a manera tan sensual Un menehito que te pone a nebular A imaginar Cuando tú te vas Hay una cosa que no paro de pensar Cómo te mueves a manera tan sensual Un menehito que te pone a nebular A imaginar A imaginar A imaginar Un menehito que te pone a nebular A imaginar Un menehito que te pone a nebular Cuando tú te vas Hay una cosa que no paro de pensar Cómo te mueves a manera tan sensual Un venerito que te pone a nebular A imaginar Cuando tú te vas Hay una cosa que no paro de pensar Cómo te mueves a manera tan sensual Un venerito que te pone a nebular A imaginar A imaginar Un venerito que te pone a nebular Un venerito que te pone a nebular Un venerito que te pone a nebular